Si eres profesor, sabrás que el 2020 nos sorprendió a todos. Las salas repletas de estudiantes quedaron completamente vacías. El 2020 nos obligó a reinventar por completo nuestras prácticas pedagógicas, a implementar procesos nuevos. Porque en el 2020 la educación fue una de las pocas áreas que nunca se detuvo, gracias a ti, por todo tu esfuerzo, compromiso y profesionalismo. Todo con el fin de llegar, como fuese, a cada uno de tus estudiantes. No fue una tarea fácil, por eso hoy te queremos dar las gracias. Por adaptar tu habitación, la cocina o el comedor de la casa para enseñar a tus estudiantes. Por aprender a utilizar herramientas que jamás habías utilizado. Por romper todas las barreras con tal de llegar a tus estudiantes, poniendo a disposición tu máxima creatividad, con detalles que jamás imaginas de utilizar para motivar a tus estudiantes. Por hacer hasta lo imposible para lograr una sonrisa en los niños. Para seguir adelante en este año tan complejo entendiendo la gran importancia de las emociones. Por asumir de forma paralela las labores del hogar, incluyendo el apoyo en tareas a tus propios hijos. Por aquellos que decidieron no seguir educando y que su gran profesionalismo los hizo dar un paso al lado. Por aceptar que los tiempos ya cambiaron y las formas de enseñanza se deben adaptar a la realidad del mundo actual. Por aquellos que por educar vencieron todos sus miedos y realizaron acciones inimaginables en otras épocas. Por nunca parar de aprender y participar en más webinars que en toda su vida laboral, con el afán de buscar nuevos conocimientos y metodologías innovadoras. Por aquellos que sin saberlo se transformaron en diseñadores instruccionales, entendiendo las grandes diferencias que existen entre una clase presencial y una clase a distancia. Por entender la gran responsabilidad que significa ser profesor y decidí continuar para asumir la formación inicial de los futuros doctores, deportistas, albañiles, policías, profesores y cada una de las profesiones y oficios que conformarán la sociedad del mañana. Profesores, la sociedad ya entendió la gran importancia de su labor, que ser profesor no es tarea fácil. La tecnología es la gran herramienta de la educación del futuro, pero que siempre debe existir un profesor con su metodología de enseñanza, con el factor humano que se necesita para que se produzcan aprendizajes significativos y a largo plazo. Para cada uno de ustedes, los formadores del futuro, los que tienen el corazón gigante, los creativos, integrales, los que nunca paran de aprender y por sobre todo para los innovadores. Gracias profesores.